En el departamento de León, las autoridades tienen un estimado de 106 mil 800 estudiantes para la confirmación de matrícula de cara al año venidero. Las instituciones del gobierno, como el Ministerio de Educación, ellos están haciendo su parte, pero yo como padre de familia también tengo que ser responsable y venir a confirmar esta matrícula, hacer esta matrícula el día de hoy. Del 17 hasta el 31 de octubre, el Ministerio de Educación estará de cara a la matrícula escolar. Estoy haciendo matrículas para dos años, para primero y para cuarto año, dándole gracias a Dios primeramente, porque un día como hoy, iniciando el 2023, dándole gracias primeramente a Dios, luego a nuestro presidente, porque está promoviendo la educación gratuita, donde antes se tenía que pagar, ahora todo es gratuita. También por lo que le dan la merienda escolar a los niños, a secundaria, hay una educación muy buena. Ahora el que no es tuya es porque no quiere. El gobierno tiene como objetivo que ningún niño, niña, jóvenes, adolescentes y adultos se queden fuera del sistema escolar. Las condiciones necesarias para que iniciemos con paso firme el próximo ciclo escolar 2023. El trabajo se está ejecutando en todos los centros escolares públicos y privados del departamento. Una vez que concluya la matrícula de continuidad de estudiantes que se encuentran activos, iniciará la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso. Verónica Palacios, Socrónica TN8. Muy contentos con un desfile, los estudiantes de los diferentes centros escolares en Bilui celebran el inicio de las matrículas para el año escolar 2023. Las modalidades son primaria, primaria regular, secundaria regular, jóvenes y adultos, son esos estudiantes que estudian los días sábados. También se está atendiendo a los muchachos que estudian por ciclo, o sea que son esos estudiantes de que por razones, problemas, verdad, no pudieron continuar estudiando. Bueno, también se les está atendiendo. Asimismo, indicó que el centro cuenta con las aulas TIC, haciendo uso de tecnologías para garantizar un mejor aprendizaje. Cabe señalar que este centro es uno de los que han sido reemplazados y cuentan con ambientes dignos y, por supuesto, la merienda escolar. Nos ayuda a nosotros como madre a preocuparnos por nuestros hijos, verdad. Este es un esfuerzo que el gobierno nacional ha estado realizando junto con el MINET, pues para que todos los niños y niñas ya se vayan matriculando para el año electivo 2023. Y es una buena estrategia. Para este año, este centro espera matricular a más de 2.000 estudiantes. Desde Bilui, para Crónica TN8, informó Elvin González. ¡Bien, abuelo!